La Voz de la Fe, con el pastor Alejandro Musumesi. Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Estamos listos una vez más, esto es La Voz de la Fe. Estamos estudiando juntos el libro de la carta del apóstol Pablo San Pablo a los Efesios. Hoy tenemos el capítulo 2, un capítulo hermosísimo, que vamos a estar compartiendo esta palabra. Sé que cuando partimos el pan, el pan nutre, nos fortalece, nos llena de fe. Así que estemos listos, espero que usted esté escuchando bien y que esté listo para tomar notas, si usted quiere tomar notas, y si no, como dijo Jesús, el que tiene oídos, que oiga lo que Dios nos habla a través de su palabra. Dice así, Efesios dice capítulo 2, verso 1. Y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuando hubiste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a leer hasta ahí, porque vamos a estar luego viendo los otros versículos. Pero aquí tenemos muchísimo que compartir. Este capítulo esencialmente nos muestra tres cosas. ¿Quién éramos, quién somos y quiénes seremos? Comienza el primer versículo hablando que Dios dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Qué tremendo es esto, porque aquí podemos ver nuestro estado, cómo estábamos. Estábamos muertos. Y cuando vemos esta palabra, muerte, estar muerto, una palabra que se ha escuchado últimamente mucho, tras la pandemia, nunca se habló tanto de la muerte como en estos tiempos, en esta hora, que este mundo atravesó a través de esta pandemia. La muerte, ¿qué quiere decir muerte? ¿Qué significa la muerte? Bueno, en la palabra de Dios encontramos la muerte, y encontramos tres tipos de muerte. Número uno, la palabra muerte quiere decir separación. Y la primera cosa que encontramos es separados de Dios, separados del Espíritu de Dios, separados de la vida de Dios, separados de la presencia de Dios, separados de tener comunión con Dios. Por eso, cuando vemos en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hubo una desconexión de Dios, separados de la vida de Dios, separados de la comunión, de la presencia, es lo primero que ellos experimentaron esa separación de la presencia de Dios. Segundo, vemos la muerte física, la muerte de nuestro cuerpo físico, y esto lo encontramos en el libro de Esclesiastes, cuando dice que el polvo de donde fuimos tomados, vuelva al polvo, ¿no? Y esto es cuando nosotros morimos físicamente, y luego cuando se separa el espíritu del cuerpo, y el espíritu luego sale de nuestro cuerpo y toma dirección según nuestras decisiones aquí en la tierra, si hemos decidido por Cristo, es el único camino que nos lleva al cielo, o de lo contrario, el otro destino de nuestro espíritu puede ser la muerte. Por eso solo en Cristo Él nos da la vida, la vida espiritual, la vida física, ¿no? Qué importante esta. Y la muerte también tiene que ver con la muerte eterna, porque hay una muerte eterna, que es la separación de Dios, que nos priva eternamente de estar privados de su presencia, y sin ninguna esperanza de salvación, condenados, terminando la condenación, luego dice la escritura que somos arrojados al lago de fuego, y esto puede verlo usted en su casa, o donde usted se encuentra, estudiarlo, en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, 1, versos 8 y 9, y luego Apocalipsis 11, perdón, Apocalipsis 2, 11, y también puede encontrarlo en Apocalipsis 21, 8. Así que, cuando la palabra nos habla aquí, de que fuimos nosotros, estábamos muertos, estábamos en esta muerte. Número uno, estábamos separados de Dios, de la presencia de Dios, la muerte habla de cuando llega la muerte física, íbamos a tener un destino donde llevamos o el cielo o el infierno, y la muerte eterna que es la que acabamos de decir. Pero también había otra condición, no solo de muerte, sino que atrás de la muerte, dice que estábamos sometidos a tres corrientes, o fuerzas espirituales. La primera corriente, dice que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y dice que estábamos bajo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así que, aquí encontramos tres corrientes. La primera, la corriente del mundo, que era ese que nos llevaba, estábamos bajo esa corriente del mundo. Y aquí hay un ejemplo muy lindo, una ilustración. Cuando vemos, yo solo iba a pescar, ahora hace tiempo que no voy, pero una de las cosas que entendemos cuando vamos a pescar, que los pescados nadan contra la corriente, cuando están vivos. Pero cuando están muertos, ¿qué pasa? Se los lleva la corriente. Y aquí, nosotros en este estado que estábamos sin Cristo, estábamos muertos. Y al estar muertos espiritualmente, alejados de la presencia de Dios, separados de Dios, había una corriente que nos llevábamos. Y era la corriente de este mundo. La palabra mundo, quiere decir la palabra cosmo. Y cuando está hablando de la corriente espiritual de este mundo, está hablando de la corriente, de la forma, de la manera de pensar de este mundo, de los criterios de este mundo, de las costumbres de este mundo, y del espíritu. Porque la palabra cosmo, quiere decir, en griego es la palabra que viene de apariencia, deriva la palabra cosmético, apariencia, falsedad, vanidad. Y ahí viene toda la corriente de este mundo, que lleva a la fornicación, al materialismo, aún la manera de hablar de este mundo, el vocabulario de este mundo, que nos arrastraba. Tú y yo, Fran, sabemos que de donde el Señor nos sacó, yo decía, ¿cómo puedo? Cuando llegué a Cristo, decía, ¿cómo pude haber llegado a esto? ¿Cómo pude haber caído tan mal? Pero claro, al estar separado de Dios, esa corriente, yo recuerdo, que me llevaba. Sin saber. Como que no sabía. Era llevado por mis malas compañías, era llevado por los malos pensamientos, por las malas influencias, y era llevado. Y cuando llegué a Cristo, a los 22 años, ya queriéndome suicidar, con pensamiento de suicidio, perdón, suicidio, con una depresión fuertísima, llegaba el grado, que yo pensaba, ¿cómo pude haber caído en esto? ¿Cómo pude llegar a esto? Sí. Pero hay una, estando muerto, separado de Dios, de conocer a Dios, de tener vida en Dios, la corriente de este mundo, y a veces nosotros miramos a la gente, que no tiene al Señor, y decimos, ¿cómo puede ser cambajo? ¿Cómo pueden caer tan? ¿Cómo pueden? Bueno, ahí estuvimos. Sí. Y nos recordamos, que esa corriente, era más fuerte, Sí. que nuestra voluntad, porque nosotros terminábamos, haciendo la voluntad, de la carne, los pensamientos, esa corriente nos llevaba, como hojas, cuando el viento las lleva, a donde quiera. Y qué tremendo, Pastor, mire, y ahorita estaba usted compartiendo, y digo, uno no pensaba, no se miraba muerto, uno dice, está viviendo la vida loca, piensa que está viviendo, pero dice que todo eso me separaba, eran mis pecados, usted habló tremendo, porque del que me separaba, el máximo es de Dios, que no podíamos ni conocer, ni ver, qué tan mal estábamos, pero tremendo, dice, dice que antes, vivíamos así, en la religión, y en los valores del mundo, Pastor, y es tremendo lo que se dice, porque, lo que el mundo hace, lo que da valor, era lo que nos movía, pero, era porque no entendíamos, qué tremendo, Pastor. Así es, otra corriente, era la corriente, dice que, operaba, dice, la copríncipe de la potestad del aire, y estas son fuerzas malignas, malignas, lo que habla el libro de Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad que operan las regiones, en la atmósfera, celestes, estas fuerzas malignas, son la potestad de las tinieblas, Colosense 1.13, es, es como la palabra define al Dios de este siglo, ¿no? Segunda de Corintios 4.4, y también el príncipe de este mundo, también Juan, habla de esto, en el capítulo 14, verso 30, es el espíritu de maldad, fuerzas espirituales, demonios que operan en la oscuridad de este mundo, ¿no? Estamos hablando de príncipes de las tinieblas, ¿qué hacen esto? Esto potencializa en el mal, de los malos, infunden, inspiran, voy a hablar algo que el otro día pensaba, ¿no? Porque hay una unción que Dios nos ha dado a nosotros, que nos da la habilidad para hacer la obra de Dios y las cosas de Dios, pero también hay una unción del diablo que empodera a personas para hacer las obras del diablo. Perdón, Pastor, ¿puedo compartir esto? Mira lo que dice en inglés, dice, Dark rulers obey them, que llena la atmósfera con su autoridad, llena toda la atmósfera, dice, y trabajan los corazones de ellos para que desobedezcan la verdad de Dios. Qué tremendo, we are sharing it. Empoderan, potencializan a la gente que son malos, llena con su opción, así que, bueno, también tenemos, ellos llevan a la rebeldía, hoy vemos una fuerte inspiración a la rebeldía contra los padres, contra autoridades, contra, increíble todo lo que está pasando y manifestándose en algunos estados, Estados Unidos, que ya no quieren, quieren la anarquía total, donde no quieren, no respetan autoridades, imagínate, qué importante, cuando la palabra de Dios dice que Dios es el que establece la autoridad, ¿no? Qué tremendo, y dice, por eso dice que por desobediencia, éramos por naturaleza hijos desobedientes, rebeldes, qué tremendo, qué importante, el tercer fuerza que estábamos sometidos, era la fuerza de la carne, porque dice que nosotros hacíamos la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, y por eso era como, y terminamos siendo hijos de ira, esta palabra la carne no está hablando del cuerpo físico, está hablando de pensamiento de la carne, de la voluntad de la carne, está hablando de cuando hablamos de la carne, de la fuerza de la carne, viene de nuestro yo, es decir, hacíamos lo que nosotros queríamos hacer, hoy buscamos hacer la voluntad de Dios, al conocer la buena, agradable, perfecta voluntad, hoy al tener al Espíritu Santo que nos guía, buscamos la voluntad de Dios a través del Espíritu, de la palabra de Dios, por eso oramos, por esa comunión que tenemos cada día, para buscar la voluntad de Dios, y Dios nos va guiando al buen camino, Dios nos va guiando a su preciosa y amada voluntad, porque no hay cosa más hermosa que lo que hemos experimentado en la vida, es vivir en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, es lo más hermoso que nos puede pasar, es decir, la felicidad está nuestra, en hacer la voluntad de Dios, yo le dije un día al Señor, Señor, yo no sé vivir sin ti, no puedo, lo he tratado, y no me ha salido, ni quiero volverlo a tratar, quiero que me guíes, porque lo mejor de mi vida, es cuando Dios, yo pude caminar, cuando camino en la voluntad, lo mejor que me ha salido de mi vida, es cuando viene de parte de Dios, tremendo, tremendo, porque lo dice aquí en inglés, es que cada quien busca su propia voluntad, y usted lo compartió, y es tremendo, porque a esta vida, es de yo renunciar, y a entender que, como usted dijo, no vivir mi voluntad, ni mis pensamientos, porque entonces, eso me lleva a vivir como el mundo lo vive, ya ves como cristianos, lo ha compartido usted, de no hacer oraciones almáticas, basadas en mis pensamientos, mis sentimientos, igual a buscar a Dios, no buscarlo como yo siento, pienso, sino como su voluntad, y eso es lo que nos da paz, Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi padre, y es tremendo. Sí, y ahí encontramos, la otra fuerza que peleábamos, porque hacíamos lo que nosotros queríamos, es decir, si sentíamos ganas de tomar, tomamos, no medíamos consecuencias, ni veíamos las cosas, si alguien nos decía, vamos a hacer esto, no hacíamos, no había en nosotros, una sensibilidad, era una manera de vivir muy simple, a los que yo siento, a los que yo pienso, y esto agravaba más nuestra vida, y sufríamos mucho. Tremendo, yo creo que eso es lo que compartió al principio, todo eso es lo que nos separaba de Dios, y hoy nos está enseñando de que de ahí Dios nos hizo libres, y hoy nos ha dado vida para poder vivir en Dios. Y ahora dice esta escritura, y aquí vamos a finalizar este pensamiento, porque, pero en medio de ese estilo de vida que vivíamos en muerte, bajo el espíritu de muerte, sometidos a nuestras fuerzas, éramos completamente esclavos. A veces cuando veo a la gente que dice, oh sí, es que yo no quiero ir a la iglesia, no quiero buscar por Dios, porque yo quiero mi libertad. Tienes ser libres, por favor. ¿Qué clase de libertad es esta? Estar en muerte, y estar sujeto, esclavo, a esta fuerza que estábamos esclavizados. No lo entienden, a veces que no lo ven así. Y a veces los jóvenes, como fuimos nosotros, no muy jóvenes, oh yo quiero mi libertad. I want to be free, do what I want. Esto no es libertad. It's not. Esto es muerte y esclavitud. Tremendo. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, esto es hermoso, con que nos amó. Y ahí vamos a dejar, pero Dios. Esta palabra, pero Dios. Esta palabra, pero Dios, yo cuando leía esto, ese pero, es la intervención de Dios, la intervención divina, en nuestra vida. Es como metiendo la mano de Dios, y está haciendo una transición, de una vida de esclavitud, a libertad, de desesperanza, esperanza, de una vida, de lo negativo que vivíamos, a vivir lo positivo, de juicio, que vivíamos, a la misericordia, de la ira, al amor, de la condenación, a la gracia, de la muerte, a la vida, de estar perdidos, a la salvación, del infierno, al cielo, pero Dios. Sabe, esta palabra, pero Dios, es importante, porque, cuando la estudiamos, en la Biblia, vamos a encontrar, el pero de Dios. el pero de Dios, es muy diferente, al pero de los, seres humanos, nosotros, cuando usamos el pero, es para usar una excusa, verdad, Dios me dijo esto, pero yo, pero Dios quiere que yo haga, pero, pero, el pero, nuestro, el humano, siempre fue, para una excusa, desde el principio, cuando Adán y Eva, el Señor, se les apareció, que pasó, pero, es, la mujer, que me diste, pero es, el hombre, que me diste, al final, era la serpiente, pero, pero la serpiente, es decir, de ahí está, nuestra esencia, del pero, pero el pero de Dios, no tiene nuestra naturaleza, el pero de Dios, es la intervención, de Dios, de cambiar, lo malo, bueno, de negativo, positivo, de muerte a vida, de lo que, de hacer, ese cambio, esa, en inglés, yo lo buscaba, porque, miraba los pero de Dios, y en el Salmo 49, verso 15, en vez de usar, en inglés, la palabra pero, dice, ahí, más, en el Salmo, búscalo en inglés, Salmo 19, 15, a una observación, en la traducción, de la escritura, 119, es Salmo 49, 15, a ver, lo voy a buscar, aquí lo tengo, lo leo, tengo el amplified, en inglés, cualquier versión, en inglés está bien, but God will redeem me, from the power of death, but God, but God, acá dice, pero Dios, redimirá mi vida, del poder, del infierno, porque Él, me tomará, en el, primera de Samuel, 23, verso 14, gloria a Dios, pastor, porque quiero mostrarles, ese pero de Dios, en este día, puede ser que está pasando, diferentes situaciones, circunstancias, en tu vida, y tal vez puede ver algo, que parecería, que no puede cambiar, pero Dios, que dice, el Salmo, perdón, el primer Samuel, 23, aquí está, 10 y, 14, dice, David remained, when the wilderness, stronghold, in the hill country, of the wilderness, of Zip, saw, sought for him, every day, but God, did not give him, into his hands, pero Dios, no lo entregó, en las manos, de rey Saúl, a David, cuando era perseguido, que tremendo, cuando era perseguido, asinchado, pero Dios, Raúl tuvo varias veces, lo tuvo ahí, pero Dios, que tremendo, la razón, que tú y yo estamos aquí, es, pero Dios, la razón, que mi vida, ha sido una vida, que he podido seguir adelante, es porque en los momentos difíciles, pero Dios, pero Dios, por eso, me gusta la historia, de José, en Génesis 50, 20, José dijo, vosotros pensaste, el mal contra mí, cuando vinieron sus hermanos, y los tuvo, en presencia de él, los hermanos, que lo habían vendido, como esclavo, a los mayenites, y luego los llevaron a Egipto, pero nosotros conocemos, la historia de José, como Dios, lo, levantó, en medio del dolor, de la aflicción, por eso, a uno de sus hijos, le llamó Efraín, porque Dios me hizo fructificar, en medio del dolor, de la aflicción, y los hermanos, cuando se enfrentaron a José, pensaba que José, iba a tomar, una especie de revancha, por lo que le hicieron, pero José no, José dijo, vosotros pensaste mal, contra mí, pero Dios, lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida, a muchos pueblos, y es tremendo, pastor, man, this word is prophetic, aquí no más, mira, puedo compartir, tremendo, pastor, yo miro esto, y digo, siempre que miro Efesios 2, 4, pero Dios mira mi vida, cuando mi vida, a punto de tirar mi vida, un desastre, y hoy digo, pero Dios, y hoy estamos aquí, sembrando, haciendo, porque dice aquí, Dios nos ha guardado, hemos pasado, y no nos ha dejado Dios, fallar o caer, dice, porque hay mucho que preservar, y miren todo lo que hacemos, en lo que hace en nuestras vidas, así es, y aquí vemos, como Dios, hace que el mal, se vuelva a ver, por eso, cuando alguien me dice a mí, que Dios no puede cambiar a una persona, si yo pienso en eso, yo no puedo ser pastor, dejaría de ser pastor, porque aún, si Dios me pudo cambiar a mí, puede cambiar a otro, pero Dios, pero Dios, cuando vemos una persona caer, y mal, en una situación, la iglesia siempre tiene tendencia, de juzgar, mira donde cayó, pero Dios, lo puede levantar, pero mira que enfermo está, pero Dios, lo puede sanar, tremendo, pero mira que mal está la situación, pero Dios, todo lo puede, el malo lo torna bien, por eso esto nos llena de esperanza, y de fe, y que en los momentos, a veces que nos sentimos, que las cosas, no pueden cambiar, toda la Biblia dice, está sujeto a cambio, porque hay un Dios, que todo lo puede, amén, vamos a orar, si señor, te damos gracias, en esta, en este día, por este tiempo, padre gracias, porque hoy sabemos, que tú eres, la diferencia, el que hace la diferencia, y el que nos ha dado vida, cuando estábamos muertos señor, hoy te exaltamos, te damos gracias, y reconocemos, que todo lo que somos, lo que éramos, y a donde tú nos llevas, es por ti señor, y hoy te exaltamos, y te damos gracias, porque, aun el que está escuchando, en esta hora padre, esté pasando, por un momento difícil, sea lo que sea amor, momentos de tomar, decisiones incorrectas, pero en esta hora, declaro que esta palabra, produce vida, en ellos, en el saber señor, que tú eres poderoso, que tú señor, pero Dios, pero tú señor, eres el que trae vida, el que levanta, y restaura, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias pastor Fran, por la oración, reciba esta palabra, reciba la oración, y bueno, nos vemos en las próximas, aquí estamos, en la voz de la fe, seguimos adelante, les amamos, si tiene una necesidad, o petición de oración, puede hacerlo, al 1-800-888-275-9190, o bien al área 831-753-1840, o también puede ingresar, alguno de estos medios, de comunicación, como nuestra página web, puede ingresar, a nuestro Facebook, y si no, envíenos un email, realmente estamos contentos, de estar compartiendo, con ustedes, y espero, de ustedes, que nos envíen, alguna, algún saludo, queremos salir, a ver con quien, estamos comunicando, esto se difiere, en todo el mundo, a veces, llega a tantas partes, y queríamos, tener contacto, más que, poder ser, de bendición, para su vida, servirles, de alguna manera, gracias, y que el Señor, les bendiga. Esto fue, La Voz de la Fe, con el Pastor Alejandro Musumesi, visítanos en nuestras reuniones, de fe y celebración, todos los domingos, a las 9 a.m., en nuestra reunión en inglés, y a las 11 a.m., en nuestra reunión en español, también en nuestra reunión de oración, los días miércoles, a las 7 p.m., o en nuestra reunión de jóvenes, todos los viernes, a las 7 p.m., en el 1047, Roggy Road, Salinas, California. Para más información, llámenos al 1-888-275-9190, o entre a nuestra página web, ccfeministries.com. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Comunidad de Fe a las Naciones, en Instagram, Comunidad de Fe Salinas, o en nuestro canal de YouTube, Comunidad de Fe a las Naciones Oficial. Comunidad de Fesalinas, Comunidad de Feal. Empezar a las Naciones Oficiales,